esta es la notificación santísima trinidad es una notificación pequeña acá en nueva concepción tiene seis polígonos prácticamente estamos vendiendo un lotecito acá en el polígono a lote número 10 esta es la entrada la calle ya tiene cordón cuneta hay servicio de energía eléctrica acá en la zona el lote no tiene pero está a 10 metros de lote el poste y también ya tiene agua potable en esta zona todas las propiedades ya tienen agua potable lo único que no hay es aguas negras por el momento pero ya eso es una cuestión municipal verdad que en algún momento la alcaldía la va a introducir es cuestión de tiempo el lote que estamos vendiendo es este que está acá es el lote número 10 y como mencionaba al principio este es el polígono a de la notificación santísima trinidad acá le han puesto una mancha donde llega el límite del lote se puede observar el lote tiene 20 metros a lo largo en la parte de atrás tiene 14.45 metros pegado a esa pared linda el lote tiene 20.24 metros y el frente que es este donde estamos tiene 17 metros 17.54 metros tiene un frente bien bien grande precioso para hacer una casa tener sus plantas y un buen patio tiene un buen frente y pues el acceso es bien bien fácil acá se ha quemado esta basura porque lógicamente no hay casas todavía construidas en este polígono y por eso es que en la calle estado montuda pero ya viene el verano ya se limpió pues y ya se ya es transitable prácticamente este es el lote citó que estamos vendiendo el área total son de 310 metros cuadrados ya un uno de los linderos prácticamente ya tiene pared por el vecino y pues está a 200 metros de la calle que va al parque de nueva concepción se sale frente a lo que antes era el tiangue ahora como que es el plantel del mop y para los que viven en la zona pues se ubican fácilmente estamos en carro a cinco minutos del parque central de nueva concepción se puede ir por las calles internas de la notificación y de otras notificaciones o se puede salir a la carretera y llegar en lo más más rápido verdad así es la descripción del lote citó así es el entorno y pues lo estamos vendiendo en la descripción del vídeo más abajito les voy a dejar toda esta información y el precio lógicamente empezando el precio lo que nos hechado es un households que estoy viendo qué lo que lo lo